Voy por autoridad moral, por honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. No podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente. Por eso propuse lo de la revocación del mandato. Pero además propuse de que se hiciera para que no costara el mismo día de la elección federal. Y dijeron que no y a regañadientes que hasta el 2022. ¿Qué les ofrezco a los conservadores, con todo respeto, para que sea el pueblo de manera pacífica el que decida? Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación del mandato no sea hasta el 22, y nosotros que largamos, aprovechando que van a haber las elecciones, el mismo día. Es una tarjeta adicional y podemos hacer el cambio a la Constitución. Yo envío, si me responden hoy, mañana la iniciativa de reforma constitucional. Y se puede, porque se tendría la mayoría absoluta, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y también en los congresos locales. Esto ayudaría mucho para que se aminorara el ansia y que en este tiempo bajara el enojo, no el malestar social.